Estilo indirecto. Primera parte. Actividad. Escucha y transforma en estilo indirecto. 1. No me gusta que los niños se asusten cuando me ven. 2. Me he comprado una bicicleta de montaña para salir por la noche. 3. Acabas de llegar y tienes que acostumbrarte a muchas cosas nuevas. 4. ¿Has probado la sopa de moscas? 5. Drácula y yo queremos comprarnos un piso cerca del pantano tenebroso. 6. Cuando salgas, cómprame unos zapatos nuevos. 7. ¿Dónde has dejado las llaves del castillo? 8. Cierra las ventanas. 9. Dile a tu amiga que venga a comer mañana con nosotros. 10. Los niños no deberían pasar miedo por la noche. 10. La actividad ha terminado. 10. Procedel.es 10. Tu blog para aprender y enseñar español. 10. La actividad. 10. La actividad.